hola que tal mi gente sean todos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal un día más dando el rol por la ciudad de méxico en esta ocasión vamos rumbo a calzada la viga y nos vamos a dar vuelta hacia el norte porque vamos a dar una vueltecita por ahí a checar unas cosas por sobrecazar la viga y ahí nos vamos un poquito hacia el norte pasamos por el centro y vemos qué rumbos les damos el día de hoy en esta mañana con ya un poquito menos de frío afortunadamente ya va a empezar a entrar el calor aunque a mí me gusta más el frío pero pero bueno ya toca como que venga un clima más este más normal no ni mucho calor ni mucho frío pero bueno ya agarrando aquí calzada la viga qué les digo de qué vamos a hablar este día este día hablaremos me cruzo aquí hacia el otro carril este día hablaremos acerca de la alimentación pero a nivel de deportes no de cualquier disciplina que ustedes hagan en el mundo fitness o de la nutrición deportiva en general no la importancia que tiene la nutrición como siempre he dicho en otros vídeos es fundamental la nutrición la alimentación en cualquiera que sea el el campo que ustedes se manejen o cualquiera que sea la disciplina que ustedes manejen es fundamental es primordial es completamente primordial y de segundo viene su rutina de entrenamiento por supuesto así que es algo a lo que hay que poner mucha atención no tomárselo a la ligera es necesario tener una buena alimentación para lograr sus objetivos ya lo he dicho en otros vídeos donde he tocado el tema es muy importante es fundamental y es lo primordial posteriormente por supuesto una buena rutina de entrenamientos en el caso de gente como nosotros que vamos al gimnasio que estamos allí por motivos estéticos pero también aplica para cualquier otra disciplina llámese powerlifting llámese alterofilia llámese crossfit no sé maratones ciclismo como en este caso no ciclismo urbano ciclismo de competición etcétera no la gente que compite no me dejará mentir y saben de lo que les estoy hablando por supuesto y si no lo saben pues pues mal van no porque es algo básico sobre todo gente profesional que se dedica a eso no así que bueno de eso vamos a estar tratando un poquito el día de hoy en este vídeo mientras avanzamos y pasando un poco el caos de circunvalación junto a la merced esto siempre es un caos aquí pero lo que les digo todos hacen lo que quieren y esto es una prueba de ello vamos a ver cómo lo hacemos esto como está casi cerrado pues vamos a pasarnos aquí siempre hay que venir con precauciones porque como les digo y creo que ustedes lo están viendo en cámara y los que son de aquí lo saben aquí sobre circunvalación pues aquí está la merced y pues es un caos no se supone que este carril que es donde estoy pasando ahorita se supone que es para pues para el transporte público no pero pues ya sabemos que no agarra la misma gente de aquí de la merced se bajó de la banqueta y agarran parte de bueno aparte de que la banqueta está ocupada la gente también camina por la calle porque no hay banqueta para caminar verdad y pues si se dan cuenta pues miren que tiene uno de transporte público tienen que abrirse porque no hay por dónde pasar pero bueno un día más en la ciudad ahora yo me voy a incorporar aquí voy a salir de circunvalación y me voy a incorporar aquí a a este lo que sería a san pablo san pablo hacia el centro para para ver cuándo va a arrancar este este es güey vamos a ver si me dejo pasar aquí está es que les digo que todos hacen lo que quieren nadie tiene nadie tiene este como diría nadie mira por su por el de al lado por decirlo de alguna manera ellos creen que van solos pero bueno repito un día más y normal y corriente aquí en la ciudad de México pero bueno qué les decía de la nutrición deportiva es muy importante fundamental deben llevar una buena nutrición para ustedes poder tener un buen desempeño en el gimnasio en cualquier disciplina en bicicleta en cualquier disciplina o en cualquier disciplina dentro del mundo fitness en general ahora cómo llevar una buena alimentación realmente es muy simple si lo ven a rasgos generales si lo ven a rasgos generales es muy simple simplemente como ya he dicho en otros videos deben controlar sus calorías relacionadas a sus macronutrientes y sus micronutrientes los macros vienen siendo serían proteínas carbohidratos y grasas saludables esos serían sus tres macronutrientes obviamente cuando hablo de carbohidratos y de grasas saludables y también de proteínas hablo de buena fuente es decir los chicharrones tienen mucha proteína claro que sí cómo no pero no son de buena fuente y no les va a servir a ustedes para desarrollar masa muscular por ejemplo ¿me entienden? porque me ahorita me estoy acordando de algunos videos que vi hace unos años de personas supuestamente conocedores de mundo fitness y la chingada entrenadores y así estoy hablando de gente de gimnasio con cuerpo y o sea gente que tú los ves y diría no pues ese güey sí sabe de lo que está hablando ¿no? pero nanay nada más alejado de la realidad eran personas o canales que yo veía recomendando chucherías o pues este tipo de frituras ¿no? como fuente de proteína para para no sé para qué porque según ellos para desarrollar masa muscular pero eso no es cierto es decir ese tipo de proteínas no le sirven a ustedes para desarrollar masa muscular no sirve tiene que ser de buena fuente híjole pero sí me da mucha gracia hago retrospectivo y me da mucha gracia ¿no? pero la cuelan ¿eh? alguna persona despistada que no sabe este pues se ponen a comprar chicharrones en la en el oxo como locos para desarrollar masa muscular porque según estas personas era una buena fuente y barata ¿no? eso barata proteína barata jajaja ay dios y luego las calorías y las grasas trans y no 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 en fin eso no lo dicen bueno ese es otro tema ¿no? pero bueno el punto está que cuando me refiero a estas fuentes es de perdón a estas a estos macros es de buena fuente es decir proteínas pues procediente del pollo la carne huevos leche queso comida de verdad comida real la comida que ustedes comen a diario o que la mayoría de ustedes comen a diario quiero pensar ¿por qué? pues porque lo que dice la ciencia es decir es tan simple como eso es cuestión de investigar un poco el internet no nada más sirve para ver porno también sirve para investigar un poco acerca de lo que ustedes van a consumir y la alimentación pues no es cualquier cosa no es cualquier cosa entonces es en cuestión de proteína en cuestión de grasas es grasas saludables ¿por qué se le dice saludables? porque son igual que la proteína de buena fuente por ejemplo dátiles frutos secos es que sí me sigue dando mucha gracia cuando hago retrospectiva me acuerdo de esos videos pero bueno como les decía grasas saludables de buena fuente de igual manera o sea porque hay grasa mala y grasa buena para los que andan despistados y no lo sabían eh grasas malas grasas trans por ejemplo que suben el colesterol malo por ejemplo ¿no? pues grasas de cualquier fritura en general o sea cosas ultraprocesadas o cosas extremadamente fritas esas son las grasas malas ¿cuáles son las grasas buenas? pues las que vienen en la fruta este los llamados frutos secos o dátiles ¿no? o cacahuates este nueces ese tipo de cosas no sé si me doy a entender ¿no? yo creo que sí ojo que para como ya he dicho también en otros videos dependiendo de sus objetivos no quiere decir que tengan que atascarse de estas cosas ¿no? porque todo exceso es malo y por muy saludable que sea ustedes pueden engordar hasta comiendo pura lechuga ¿por qué? pues por el control de calorías que les he hablado les he hablado millones de veces ¿me entienden? o sea el hecho de que sea saludable o que sea natural no quiere decir que se van a atascar porque si ustedes su gasto energético es menor su gasto calórico es menor al que están consumiendo aunque estén comiendo pura lechuga van a engordar igual entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y el caso de los carbohidratos al igual que las grasas saludables es de buena fuente igual comida real arroz verduras frutas ese tipo de cosas así que póngase al tiro con eso porque la gente cree que es nada más comer así porque sí pero como les decía pues al igual que con las proteínas y con las grasas saludables debe ser de buena fuente comida real nada más simple arroz verduras frutas etc a eso me refiero con buena fuente los carbohidratos que de verdad vayan a servir ustedes para el gasto energético del día a día y no que se vaya para otro lado no por decir por decir lo menos ustedes me entienden pues bueno gente tenía días que no pasaba por aquí por insurgentes que no recorría avenida insurgentes me doy cuenta de que por fin pusieron la división de la ciclovía ya por fin para que al menos menos autos yo sé que algunos lo van a seguir haciendo pero por lo menos menos autos van a invadir la el carril de las bicicletas pero veo que en este tramo en este tramo de lo que sería paseo de la reforma hacia Niza incluso más allá todavía no han puesto como que falta están trabajando en este pedazo quiero creer ¿no? pero me di cuenta que más atrás hacia insurgentes norte eeeh y en cruce con paseo de la reforma ya pusieron ya por fin la división de la ciclovía a ver si con eso mejora un poco la circulación para ciclistas ¿no? porque vemos que aquí en insurgentes todos los putos días los autos hacen lo que les sale de sus huevos básicamente así que bueno se agradece mucho de parte de Semobi y bueno del gobierno de la Ciudad de México que se haya puesto un poco las pilas con esto aunque sea tantito ¿no? aunque sea tantito después tantas quejas por supuesto si la gente no se queja no hacen nada les decía que por suerte ya arreglaron la mayoría de los tramos de la avenida insurgentes en este caso insurgente sur se agradece porque si no miren ustedes nada más qué belleza miren está marcado en amarillo aquí que aquí hay parada está marcado por supuesto en blanco con la señalización de ciclovía pero pues estos que van ahí enfrente mío pues les vale madres ellos dicen pues total pinches ciclistas y lo peor no es eso para terminar de amolar hacen esto se pegan un chingo a la banqueta como para que no pase nadie o sea me obligan a tener que orillarme y meterme por la banqueta que no se debe hacer pero bueno qué hago me quedo parado ahí pues no y otra cosa mira un ciclista aquí atorado ese no se puede así no se puede ves la importancia de haber esa división de la ciclovía aquí en insurgentes esa es la importancia que tiene esa magnitud miren de nuevo ustedes no me dejan pasar invadiendo el carril de la ciclovía y obligan a la gente a meterse por la banqueta no mames o sea ay dios es lo que les digo qué se puede hacer en estos casos denunciar denunciar y exhibirlos miren esa placa que va ahí nada más es lo que podemos hacer como ciudadanos pues una denuncia ciudadana y nada más y una vez más terminamos haciendo esto con los peatones por supuesto caminando por la banqueta como debe ser y yo detrás de ellos como que esto fue de ciclovía pero bueno qué puedo hacer o sea qué puedo hacer por supuesto no voy a atravesar a los peatones eso hay que tenerlo en claro porque ellos están bien ay dios pero bueno ahorita continuamos en lo que salga yo de esto a partir de aquí nuevamente vemos la división de la ciclovía pero si hay un tramo todavía bastante larguito del insurgente sur donde todavía no está así que pues bueno exhortamos a las autoridades competentes que la ponga lo antes posible porque ya vieron cómo está eso eso es del diario del diario y esta es una buena iniciativa que pongan estos como volardos de plástico para evitar que se metan porque luego aún así esté la división se meten de todas maneras pero bueno la hermosa ciudad de México y nos dimos la vuelta y nos venimos un rato aquí al Parque México para variar y para culminar este video tranquilo que les digo todo un caos hay insurgentes pero bueno eso es del diario como les digo del diario pero del diario del diario por eso es agradecer que que hayan puesto los volardos y todo el tema de la división y el asunto para la ciclovía ya tocaba porque es un tramo larguísimo que estaba el ciclista pues desprotegido que con eso tampoco se protege pero por lo menos las probabilidades de sufrir accidentes con algún vehículo se reducen se reducen drásticamente y por eso es de agradecer en fin volviendo al tema si les digo que precisamente como les decía al inicio es muy importante esa alimentación mantener ese estilo de vida o vaya volverlo más bien estilo de vida no nada más de una semana dos semanas sino que se tiene que hacer un estilo de vida volverse hábito esa alimentación y también evitar por supuesto el sedentarismo el sedentarismo también es es muy malo para es como un sabotaje un autosabotaje le diría yo al entrenamiento no en general yo lo llamaría autosabotaje porque es contraproducente porque en vez de ayudarles a ustedes a mejorar en sus objetivos lo que hace es entorpecer o no aportar nada positivo aporta cosas negativas entonces si un consejo les daría yo aparte de su rutina de entrenamiento y la alimentación que pues es lo primordial luego la rutina de entrenamiento como ya dije antes es hagan cosas si son personas sedentarias obliguense bueno no obliguense pero hagan hábito el estarse moviendo haciendo cosas no nada más no nada más se queden con su rutina del gym o con su salida en bici los domingos o ese tipo de cosas sino que también muévanse y hagan más cosas en el día este tipo de cositas que aunque ustedes no la cuenten ayudan y cuentan también como quema calórica entonces si son personas que están para si lo que quieren es bajar de peso o para cualquier objetivo en general pues básicamente eso les ayudaría mucho así que bueno era básicamente lo que quería hablar en este vídeo rápidamente así que bueno esos son los consejos que yo le daría bajo mi experiencia a rasgos generales porque pues aquí me podría explayar horas hablando del tema pero bueno espero que el vídeo les haya sido útil yo aquí me voy despidiendo aunque voy a hacer otras rutitas por ahí ya que estoy por estos lados así que bueno yo voy a hacer otras rutitas me voy despidiendo de ustedes espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si les gustó denle like compártanlo para que más gente lo vea si no están suscritos suscríbanse por supuesto active la campanita que aunque no sirva de nada a veces ayuda a veces a veces cuando les sale de los huevos al sistema de youtube pero bueno así que bueno anda me despido ya lo saben yo soy Jaikara y será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!